Bueno, pues estamos con la terremoto que se ha venido a París para grabar la versión española de Niquelao. Bueno, si nos fuimos, cogimos los trailers, los camiones, cogimos todo el equipo, los vestidos, los maquillajes, las pestañas postizas, nos fuimos todos hasta allí a rodar este formato mágico de versión cañí de United Americano que hemos hecho Niquelao. Se ha convertido gracias a la imaginación y al imagenio de Jordi Cruz en esta manera, la bienesa palabra, que es una palabra preciosa, Niquelao. Y fácil de recordar, además. Niquelao es que ya está terminado, perfecto. Es que es lo que hace la gente, conseguir unos pasteles chapos, redondos, vamos. Pero yo te diré, yo he visto un poquito del programa y aquí la gente no es, digamos, los masterchef de la pastelería, precisamente. Pero es que también esa gente tiene derechos. Aprender. Hombre, por supuesto, aprender y hacerlo mal toda la vida se hace falta, porque todo tenemos que hacer a un masterchef y nos tiene que salir todo perfecto. Y no, hay gente que lo intenta y no lo consigue. Y también hay gente que tiene trabas como que a lo mejor son 45 minutos de prueba para hacer una pastelería que se ha tardado a lo mejor dos días en hacerlo. Claro. Pobrecito es mío, que le pone mucho empeño, pero es que es físicamente imposible. ¿Para qué lo importante es hacerlo mal o hacerlo bien? No, lo importante es hacerlo bien, lo que pasa es que no lo consiguen. Claro, lo suyo es hacerlo y se valora, se valora con muchos juicios y además recapacitamos mucho y estudiamos mucho lo que viene siendo la forma, el sabor, el color, la textura, todo. Pero es que no consiguen, es que no hay manera, es que no hay manera. Pero sois benévolos, o sea, ya teniendo en cuenta que el nivel no es el más alto, sois benévolos. Bueno, es un concurso. Le dais una de cal y una de arena. Con los mejores reposteros del país no es el caso, entonces vamos a dejar los pobrecitos que encima de que no son buenos, que son amater, que están acostumbrados a hacer madalenas a sus niños, que vienen aquí a hacer un pastel, les ponen que tienen que hacer una copia del Empire State de repente o de la Torre del Oro y dicen, claro, es que es complicado. Así que somos un poquito buenos, la verdad es que sí. ¿Y tú eres pastelera? No. Yo pastelera no. O sea, podrías ser concursante de mi lado. Yo he hecho pasteles de pequeña porque yo vivía en la Palma del Condado, provincia de Huelva y había una confitería en la esquina y entonces a la hora de la siesta en agosto en Huelva, ¿qué hace? ¿Qué hace con los niños? Pues a echarlo a la calle. ¿Qué hace con los niños a la calle? Morirse de calor. Para no morirse de calor nos íbamos a la confitería a hacer pasteles. O sea, que yo he tenido una infancia de pasteles, fíjate. Ahora, no me quedó nada. No se te quedó nada. Se me quedó aquí. Lo único que se me quedó en el cuerpo, pero aquí no se me quedó nada. O sea, más que hacerlos, te gusta comerlos. Hombre, eso sí. ¿Cuál es tu pastel favorito, tu pastel favorito? Hombre, mi pastel favorito es un pastel mallorquín que se llama Cardenal. Oh, qué bueno. ¿Tú lo conoces el pastel? Sí, 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 sí. Eso es un pastel que está poniendo mucho de moda, que es una base de un pastel que es así como muy, muy, muy ligero, no pesa absolutamente nada y luego lleva bien de nata, pero nata de la rica. Sí, sí. No de nata de bote. No, 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 nata de rica, rica, rica. Y luego el merengue y va todo gratinadito. Oh, eso es. Oh, una gloria. Oye, ¿y el buen pastelero es el pastelero que se mete y guarrea y deja toda la cocina hecha un desastre? Yo creo que nuestros chicos niquelaos han demostrado que el trabajo consiste en eso y que para meterte en harina tienes que meterte en harina. Entonces se han metido en harina, en azúcar, en fondant, se han metido en buttercream, se han metido en toló, se han metido debajo del pastel, se han metido por encima porque los resultados son esos, como si hubiera metido dentro de los pasteles, vamos. ¿Y hay alguna sorpresa entre los concursantes, alguno que realmente digas, bueno, ha ido creciendo, lo ha ido haciendo mejor poco a poco? No. No. Ha ido haciendo lo peor de lo que esperábamos. A ver, hay gente, hombre, ha habido alguna sorpresa, que dices, oye, pues mira, empezó malamente y tampoco está tan mal el resultado, o sea, que también ha habido gente que te, sorpresas poquitas, ¿no? O sea, en ese aspecto la verdad es que han conseguido sorprendernos poco, pero ha habido alguno que dices, oye, mira tú esta que parecía que no, que no te vayas un duro por el año al principio del programa y al final ha terminado ganando. Eso sí lo hemos visto. Oye, y tú que eres una artista multidisciplinar que has hecho de todo, has hecho tus shows, Hall, no lo puedo olvidar nadie, el primer de Hall, nadie lo puedo olvidar, pero tú participarías, ya no en este, en otros concursos que hay, hay muchos supervivientes, gran hermano, hay un montón. ¿En alguno te hubieras planteado? Concursando, ¿no? Sí. Porque yo ya me veo más de presentadora, yo es que me veo de presentadora ya. Yo es que ya me veo más, me veo más Eva, me veo más Paula, me veo más estas muchachas, porque además estereotipo, soy prácticamente una de ellas, o sea, soy el canon de belleza de la televisión. De verdad. Entonces yo creo que me veo más casi como presentadora que como concursante. Supervivientes tuve oportunidad, pero no quise, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Hace mucho? Sí, se hace ya unos cuantos años, una de las primeras ediciones, me propusieron, pero no, digo, pasar hambre. Digo, ¿qué me estás contando? A estas alturas. No, 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 de eso nada. Yo prefiero así como a lo niquelao, ¿sabe? Como que bien de pastelito, bien de echar el rato, bien de picar entre, ¡pum! Mira, queda mucho, esas cosas monas. Bueno, pero tú de repente te quitas también el traje de la terremoto y sale Pepa y Pepa tiene una gran trayectoria como actriz. Eso hay que preguntárselo a Pepa, lo que pasa es que Pepa está llegando, me han dicho que está llegando, pero que Pepa... Está atacada en el metro. Es que hay un atascos horrorosos hoy en Madrid y no ha podido llegar, pero Pepa tiene una carrera maravillosa como actriz y lo que le queda, espero que sí que le quede, porque si no estamos a modo buena, pero... y es una gran persona, sobre todo, una gran profesional, una gran actriz, no está, no llega nunca, no llega nunca. Nunca acaba llegando, nunca coincide. No, no coincidimos, fíjate que nos queremos, nos hablamos, nos escribimos, pero no coincidimos. Oye, de las series de Netflix, que es líder en el sector, ¿cuál es la que te estás viendo ahora? Pues mira, la muñeca rusa, estoy súper enganchadísima, la muñeca rusa, pero no es que la estoy reviendo, porque ya la he visto dos o tres veces, porque me encanta. Segundo pase. No, tercer pase, voy por el tercer pase, me gusta mucho. Por supuesto he sido fan de La Casa de Papel y de Ente, por supuesto que son series maravillosas y mucho documental, que estoy alucinando porque cada vez más el número de documentales que forman parte de la cartera de Netflix y estoy feliz con el mundo documental en Netflix. Y ahora entretenimiento, que es lo que nos faltaba, que Netflix estaba ahí como camuflado, que parecía que no... bueno, la gente lo veía, pero es que ahora tenemos... Se abre la ventana del entretenimiento. Hombre, con Niquelao yo creo que sí que lo vamos a conseguir y que cada vez hay más demanda del formato de entretenimiento, o sea que yo creo que por qué no, que a la gente le encanta, que a la gente le gusta ver el concurso, que a la gente le gusta el reto, que le gusta la realidad del ser humano y de cómo una persona, pues una personita que intenta hacer una tarta no le sale porque eso nos pasa a cada uno de nosotros, o sea que... Y tú que eres una mujer viajada, ¿qué formato de entretenimiento que hayas visto por el mundo te gustaría traer a España y además presentarlo tú? Pues mira, vi una vez uno que era un formato, creo que era belga, de unas pruebas que eran como bastante arriesgadas, pero cuando se hacían en plató todas, pero había gente que le clavaban los zapatos al techo y tenía que estar colgado del techo, yo creo que un formato de estos de riesgo... Un gran pricks, pero extremo. Sí, sí, pero muy extremo, muy extremo, muy extremo y yo elegiría a los concursantes. ¿Y qué parámetros? Yo elegiría... ¿Bajo qué parámetros? Tú déjame, que hay unos cuantos que los colgaba yo de los equipos abajo... Ah, gente que te conoce. Ah, amigo, claro, y tú también... Has ido apuntando, sí, sí. Y gente que tú también conozco, hay unos cuantos para colgarlo. Así que yo creo que sí, con formatos de esos de alto riesgo para unos cuantos. Bueno, pues con la terremoto de Alcorcon eso llegará en el futuro, pero lo próximo es Miquelao en Netflix, estreno... Ya, ya, ya mismo, ya mismo, ya mismo. Pues mucha suerte. A ti gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a ti.